¡Y aquí vengo yo! ¡Alistón Canchaya! Cada instante de mi vida, cada momento que pasa Pienso en ti, si estoy llorando muy triste Si estoy sola agonizando, pienso en ti Estoy triste y solo pienso en ti, mi amor Y cuando te des cuenta, será muy tarde Te faltará vida para encontrarme una vez más ¡Alistón Canchaya! ¿Quieres verme llorar y sufrir? ¿Quieres verme llorar? ¡Eso quieres tú! Pero no podrás, no podrás mi amor Porque ya me voy, muy lejos de ti Para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar Muy lejos de ti, para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de ti, para no llorar Y para Chichito Cómplices de la cumbia Con mucho cariño Con Glamour Estudios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!